¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar jugando una carrera de loquiblos que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo. Pero en esta ocasión no estoy sola, no estamos con dos, no estamos con tres, estamos con Carolina, con Palomín, con Aleja y con Benny. Yo sé que alguno de ustedes ya se acordará de Benny porque Benny va a estar en estos días, en estas semanas, en nuestros videos. Así que no se olviden de ir a apoyar, en la descripción está el canal de todos ellos, todos mis amiguitos, para los que quieran ir a ver, porque voy a estar apareciendo en sus videos, pues en la descripción está. Y también recordarles que no se olviden de dejar su like y suscribirse para nuevos videos en donde pues van a venirse muchas cosas buenas y muy geniales. Bueno, habiendo saludado yo a mis amiguitos, digan hola por favor a todos. Ok, disculpadlos, son muy tontos. Pero bueno, para la gente que no sepa qué vamos a hacer, miren, les enseño a ustedes, vengan para acá. Espérate, sirena. Está bien, no pasa nada. Miren, vamos a hacer carrera de loquiblos, pero de mi gran amigo Flixberg. Hola. Hola, Mora, 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 abajo, abajo. Asómate, asómate. Me dio vértigo. Chicos, ya como pueden ver, vamos a hacer carrera de loquiblos de Flixvega. Así que cada uno va a escoger su color, vengan por aquí. Para los que no han visto este mapita, pues es simple. Cada uno esconde su color, yo me voy por el rojo, la verdad. ¿Ustedes con qué les van? Oye, Carolina. Naranja, naranja. Oye, pero ya va a mi color. Ya se fue, ya se fue, ya está en el barco ya. Ok, bueno, bueno, bueno. Hola. Hola. Ey, míramela, Carolina. ¿Te gusta la cara de nuestro amigo Flixvega? Ay. Ah, bueno. Muy bonita está. Muy bonita estaba. Ya, miren, agarren las cosas que están en sus cofres, porque tienen cosas ahí. Y vamos a romper el primero. Ok, una posición, no pasa nada. A ver, ustedes, ustedes, van ustedes, van ustedes. ¡Ah, la madre! Ay, no. ¿What? ¿Una? Sinceramente, no me lo esperaba. No, no, amigo, corre. No. Ay, la tete. Corra, corre, corre. Corra, corre, corre. Corra, corre, corre. Corra, corre. Ey, espérate, fue Carolina. Carolina, devuélveselo. No seas tramposo, que no seas tramposo. Toma, toma, toma. ¿Ya me tocó? ¿Ya me tocó? A ver, a ver, Carolina, tú estás en el color medio morado azul, ¿verdad? Tú estás en el color anaranjado, Benny. ¿Y qué tienes al tonismo? ¡Cállate, tú! Verde, verde, verde. Palomín está en el verde y Aleja está en el amarillo. Así que vamos, y yo estoy en el rojo, obviamente. Díganme ustedes en los comentarios cuál es su color favorito. A mí el rojo, la verdad. Pero, en fin. A ver. Voy... Bueno, voy yo. La ignoramos completamente. Luego de la ignoración, se flota. Ay, no. Ay, no salió TNT. ¡No, qué suerte tengo! ¡No! ¡Difículti, cero! ¡Difículti, cero! ¡Difículti, por favor! Pero... Ay, gracias. A ver, rompen ustedes. Yo lo veo, yo lo veo. Rompa, 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 rompa. Te veo, Palomín. Va, Palomín. Ok. Ay, pirámide. A ver, una de música. ¿Y tú? Ah, tú un buen bloque de colores, ¿no? Pero no me des toda tu basura, mujer. Hola. Hola. Tómala. Hola, ¿por qué me das...? Mira, esos son los colores que necesitas tú en tu vida. Amargada. Ahí está. ¡Ey! ¡Puérdate! Ah, a Paloma le tocó un... Paloma. Ayúdenme. Paloma. Ayúdenme, Paloma. Ayúdenme. Sí, salió, 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 salió. A ver, tíralo. Métalo, 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 métalo. A ver, vas, 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 vas. Vas, Benny, vas, Benny, te veo. Uy, manzanita. Uy, le tocó manzana cheta. Bueno, tengo un palo. ¿Quién quiere el palo? ¡Muchos cerdos! ¡Muchos cerdos! Tú, Paloma, vas. ¡Miren los! ¡No, no! A ver. Una mesa. Mi madre. ¡Tú, Benny! Mira, 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 mira. A ver, dale, dale, dale. Ay, no. Ahí está. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eh, TNT! Ya sabía que era TNT. Dios mío. ¡Ah! Ahí está. Dios mío. A ver, a ver, a ver. Mírame. ¡Muera! ¡Muera! ¿Y ahora yo? ¿De dónde estoy? ¿De dónde tengo que soltar? ¿Por qué estás volando? Ay, Dios. ¿Y ahora cómo pasa? Ya se estuvo mío. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Benny, Benny, Benny. No sabes lo que acaba de pasar. O sea, literal. Carolina estaba aquí. Pues yo dije, ¿estás volando? ¿Por qué fuera? Y viene un slime y le empuja y se cae. ¡Ah! ¡No es lo que! Ok, me toca a mí. ¿Qué tenemos que hacer? ¡No! 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 ¡Soy no sentado! ¡Cármela! ¡Cármela! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Tengo un más y cuque que ustedes, pero la verdad es que no sé cómo salir de aquí. Así que sí, Ali. Ali, con una gentileza muy grande me... Bueno. Salta, 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 salta. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, mira, mira, mira! Te tengo algo. Te tengo algo. Pero... ¡Oh, mira, mira! Gracias. Gracias. Eh, hola, chicos. Vayanse a sus lugares. Bueno, pasemos el parkour. No, acá. No pasó nada. Sí, no pasó nada. Venid. ¡Ay, me caigo! Amigos, tengo un huevo de... ¡Ay, yo me caí! ¡Ay, yo me caí! A ver, te di la perla para algo, Mora. No sé que se te complica el parkour. ¡Ey, no había entendido! Espérate, pero para llegar allá necesito literal subir primero, ¿no crees? Mira. No, ya llegué a mi... De mi lugar. ¡Está jugando Skyward! ¡Ay, me caigo también! ¡Ah, bueno, Mora! Bien, ¿eh? Muy bien hecho, ¿eh? Excelente. Déjame paz, déjame paz. Mírame, mírame. A ver, tú puedes. Mírame, mírame. Mira, mira, mira. Skyward. Ah, bueno. Skyward. Está usando su puente, está usando su puente. ¡No! ¡Ey! ¡Pero muerto! ¡Qué taposa! ¡Crax! Fieras maestodontes. ¡Ey, pónganse el pulpo de ahí! ¡Ok! ¡Voy yo primero! ¡Vas! ¡Loto mala! ¡Llegué! ¡Ey! Carolina, te rompieron, te rompieron todo esto. Carolina, te lo rompieron. ¡Tú, amigo! Me estoy ahogando, me estoy ahogando. ¡Qué bueno! ¡Ey, paloma! Mira, mira, la enterramos. ¡Ey, paloma, espera, te, paloma! Ahí está, paloma. Ahí está, a ver, rompan, 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 los huevos, los huevos, los huevos, los huevos, rompan, 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 rompan. ¡Uno! Tengo huevos. ¿Qué es esto? ¡Ey, mira! ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué? ¿Qué nos sirve? ¿Qué es eso? No sé, pero me da miedo. A ver. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Es un Freddy? ¿Qué es esto? ¡Está bien! ¿Qué haces con un Freddy, Dios mío? ¡Se me laggea todo el Freddy! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Vamos, no está bien! ¡Eso! ¡No sé qué es eso! ¡Ay! ¡Mira, tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! No, 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 no. Se está laggeando eso mejor no. ¡Sí, sí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Qué? ¿Estás matando? ¿Qué te tocó a ti? ¡Ah, mira! ¡Diamante! ¡Te tocó diamante! ¡No! ¡Que me muero, que me muero! ¡Eh, te muero! ¡Eh, te muero! ¡No! ¡Flota! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No mueres, no mueres! Bueno, me salvé. La verdad. ¿Puedo robar la comida? ¡Eh, espérate! ¡Mi pozo! ¡No, no! ¡No tengo pozo! A ver, cada uno. ¿Dónde está? ¡Vayas a su lugar! ¡Vayas a su lugar! ¡Todos tienen! ¡Es mío! No pude ver lo que había ahí. Pero creo que había un lucky block. ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rompió? ¡Yo! Nada útil. No me quiero. ¡Lo dice tan triste! Bloques. Nada útil. ¡Eh! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Ay, esto! ¡Ay, mío! ¡Ey, mira, Carolina! Esto te lo regalo desde el fondo de mi cocoro. Para ti. Yo quiero eso. Ok, no te vuelvo a regalar nada en tu vida, güey. ¡En tu vida! ¡Mora, mora, mora! Mira, ¿qué pasó? Te voy a regalar... Toma. Mayas. ¡Gracias! ¡Ya voy full gracias a ti! ¡Ey, ey, ey! ¡No, te matan! ¡Ey, ey, ey! ¡No, los gatos, bro! A ver, rompan ustedes. Rompan ustedes. Los veo, los veo. Ahora rompe tú, aleja. Ya voy. No le tomo nada, ¿no? Y tú eso. Y a ver, tú ven y... Ah, bueno, voy. ¿Ya? ¿Por qué me toca la misma cochinada una y otra vez? Estoy linda. Estoy linda. Bellísima. Así. Así, comestible. Tan comestible que te pondría en medio de mi mesa de forma de cerdo. Así. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿No han visto esas caricaturas donde hay un cerdo así desnudo con una manzana en la boca? Así. Así, Carolina. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Se debe a mi carril? No quiero estar cerca de ti. ¿Ya en la radio? Tengo un look y un look a la derecha. ¿Voy o no voy? No, 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 no. Mejor pongamos de día y avancemos que no... ¡No! Ay. TNT. ¿Qué es TNT? No le doy. ¿Qué es TNT? Acá sale a todos. Tengo para hacerme un full diamante increí... Ok. Chicos. ¿Hola? ¿Hola? ¿A todos les salió esto? ¿Por qué a todos les salió eso? ¿Por qué? Ok. Ok. Hola. A todos buena suerte. Ok. Ok, chicos. Vamos a bajar. ¡No! Me golpeó. Sobreviví. Me he lastimado. ¿Qué le pasó? ¿Te vamos a saltar? Me he lastimado. ¿Sí? ¿Digo que saltar? Yo te atrapo, yo te atrapo. Ven. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Chicos, 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 chicos. Ayuda, muera, 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 muera. Todos tontos. Bajen, bajen. ¡Emen! ¡Dale, dale, 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 dale! Voy a andar. Ok. Vayan a sus lugares, agarren los Luque Vlogs y avancemos. No, 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 no. Ah. Bueno, no de... ¿Pero yo puedo agarrar esto de Iron? Mira, una estrella para ti. Una estrella para otra estrella, bro. Bro, what do you mean? What do you mean? Un pescado, un pescado. Un pescado. No, 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 no. Un pescado. Un pescado. Mata, un pescado, me mata. No, la espada que tengo. Si muerto el pollo de la suerte, me da la suerte. La espada que... Mira, 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 la espada que me está acá. Mira, mira, mira. Ah, no, es de diamante. A ver, ¿cuánto me quitas? No, amigo. Y miren esta, miren esta. Pónganse todos juntos. Quiero que... Mira, pónganse todos juntos. Hola. ¿Qué pasa? Pónganse todos juntos acá. Pónganse todos juntos acá. Tú también, paloma. Ponte ahí, ponte ahí. Mira, mira. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, mira, mira. Preparados. ¿Qué? 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 Morí. Bueno. ¿Qué haces? Gracias, gracias por el previo. No. No. Se murió. Sí. Morí. Sí. A ver, voy yo. Ok, dificulte cero. Dificulte cero, por favor. Dificulte cero, que me mata el conejo. Bro. Se mató un conejo, mora. Les dije que había un conejo malvado. Dijo, no se va con el dificulte cero. Aquí sigue. Mira, mira, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. A ti no te lastima, pero a mí sí. A mí me lastima mucho. Me hace daño. Ey. Ey, no es por nada, pero yo ya estoy rompiendo mi... ¡Dificulte cero, dificulte cero! Estoy aquí. ¿Qué tal? Ey, no. ¡No, Bob! ¡Bob! Ey, no es por nada, pero necesito... ¡Ey! ¡Hay muchos, Bob! ¡Hay muchos, Bob! Ey, no es por nada, pero necesito madera. ¿Alguien tiene madera para mí? No, no me ha tocado nada. Nadie la ha tocado madera. Nadie la ha tocado madera. Ah. Pues a mí tampoco, y necesito madera. Bueno, va, chicos, escúchenme. Ya llegamos a la siguiente fase de esto. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar subir ahí arriba sin tratar de matarnos tantas veces. Gracias. De antemano, ¿no? Ay, no, en la escalera. Porque los conozco, así que, por favor, no larguemos más este sufrimiento en nuestras vidas. ¿Alguien ve a Carolina con una cabezota? Sí, estoy. A ver, pues. Me ha quedado sin flecha. ¡Ey! ¡No, espérate! ¡Se mata la vena! ¡Se mata la vena! ¡Dificulte cero, Bob! ¡Dificulte cero que se me lo... ¡Yey! Ok, vamos a subir. Ahí subamos. Vengan. Vámonos. Pacíficamente. Por favor, Mora. Quiero llegar. ¡Ey! Me dejan llegar, por favor, al primer lugar. Sería muy grandioso porque quiero ver qué premios hay en el primer lugar. Gracias de antemano. ¡Woo! Ok. Míralo. 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 Diciéndole que... ¿Quién crees que fue? ¡Tú fuiste! ¿Cómo que quién crees que fue? ¡No fui! ¡No fui! ¡Vámonos! ¿Y qué culpa? Mira, Mora, llegué primero, pero te dejo el primer puesto. ¡Gracias! Por eso te amo, Paloma. Oigan, ¿por qué vi a Caro flotando? ¿Caro, estás bien? ¡Oh, my God! ¡Voy subiendo, voy subiendo! Yo llego primero ahí. ¡Vámonos! ¡Ay, le he empujado! ¿Hola? ¡Te voy a empujar! ¡Deje de empujarme a mí! ¿Hola? Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡No! ¡Que me caigo! ¿Qué te veo tan conchativa? ¿Estás bien? ¡Ca! A ver, ya estoy. Estoy trabajando. ¡Vamos, Mora! Tú puedes, yo que estoy. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡No! ¡Mírate! ¡Te salvé, te salvé! ¡Mírate! ¡Te salvé la vida! ¡Te salvé la vida! A ver. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Eh! ¡Te vi! Espérate, vamos, vamos. ¡Vamos, Benny, vamos, Benny! ¡Salta, salta, Benny! ¡No! ¡Llegué! ¡No! ¡Llegué, llegué! Estamos en el primer lugar. Ok. Yo agarro mi primer lugar, porque mi primer lugar es mío. Solo mío. ¡Alcanza! ¡Ay, no! ¡No, por favor! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Mira, por qué estoy mareado! ¡Estoy muy mareado! ¿Qué está pasando? Hay muchas cochilas. ¿Hola? ¡Míreme, míreme! ¡A ver si me encuentras! ¡A ver si me encuentras! ¡A ver si estás acá con la cabezota de Steve! ¡Qué modo te vas a encontrar! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué me encuentras! ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¡Yo no fui! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¡Es él! A ver si esto me... El que tiene la cabeza oscura. No, no me da madera. A ver si esto me da madera. ¡What, what, 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 what! ¡Mora, mora, mora! ¡Va a destruir esto! ¡No veo nada, weón! ¡Estoy lag! ¡Estoy lag! ¡Miren! Voy en... ¡Ay, what! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! ¡Estás peleando! ¡Me voy con el keeper! ¡Me voy con mi... ¿What? ¿Por qué me empu... ¿Hola? ¿Por qué me... ¿Por qué no me ama este caballo? ¡Vámonos, caballo! ¡Woo! Miren, miren... Bueno... Habiendo hecho eso ya... ¿Cómo te llevas al caballo? A ver... Bueno... Vamos a saltar aquí. Venga, 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 venga. Ok, ya todos están volando. ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, se va a quedar calvo. ¡Llegué! Ok, llegamos. Llegué. Ya no tengo voz. ¡No! Ok, ya está por el otro lado. ¡Ay, espérate! ¡No, amigos! ¿Por qué esto, amigos? ¡Ay, no la atinite ya! ¡Humma huevos por ahí! Bueno, ahora lo que sería es que ro... Ok. ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Carrera, carrera, carrera! ¡Rápido! ¡Y! ¡Es que tengo muchos diamantes! ¡Gracera! ¡Corran, corran, corran! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No! ¡Pero vete de ahí! ¡No, no lo pongas ahí! ¡No lo pongas ahí! ¡No lo pongas ahí, cariña! ¡No, no lo pongas! ¡La salvé! ¡Te juro que la salvé! ¡Te juro que la salvé! ¡Verdad, dame! ¡Te juro que la salvé! ¡Soy! ¡Llegué! Ok. ¡Mira, mira, mira, mora! ¡Mora! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A ver! ¡Que miro, que miro, que miro! ¿Dónde estás? ¡Mira! Mira, para tu familia. Para ti, Carolina. Lagueame todo, pero para ti. Mira, ahí te di todo. Ahí está. ¡Te gusta mi regalo! No. Mira, te regalo más. Ahí está. Todo para ti. ¿Ves? Y te regalo para ti. Te regalo para ti. ¿Ves? Todo para ti. Mira, y a tu Steve también. Ahí está. Ya me estás tirando basura. ¿Por qué no? Dime por qué no hacerlo. Ok. Los estoy esperando. ¿Dónde estás? Estamos yendo, estamos yendo. Espérate que me estoy haciendo. Espérate, me tocó el pozo. Ahora sí. Damos esto y ponemos esto acá. ¡Listo! ¡Vámonos! La cuenta de tres. ¡Rompemos esto! Ok. ¿Hola? ¿Por qué estás... ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? ¡Ey! ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? ¡Envidiosa! ¡Envidiosa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ey! ¡Manzanas! Chico, chico. ¿Y ahora? ¿Aquí qué hago? Saltar hacia arriba. Salten, salten. Ok, no salten. ¡No llegué! Ok. ¡Ay, no! Un poco triste eso, ¿no? Muy, muy triste. Espérate, lo intento otra vez. No, amigo. A ver, Mora. Segundo intento, Mora. ¡Lo hice! Ok, chicos, estamos en la parte final. Estamos en la parte final. Ustedes digan en los comentarios, chicos, quién creen que vamos a ganar esta batalla. Bueno, cada uno vayas a su zona. Cada uno, alístese y prepárense para el acontecimiento que está por pasar. Van a ver. Es que, chicos, ustedes, por favor, tienen que votar en los comentarios por mí porque miren cómo voy. Miren cómo voy. ¡Preparada! ¡Estoy lista! ¡Voy! ¡Listo! ¡Uh! Perfecto. Listo. ¿A la cuenta de cuánto? ¡A la cuenta de cuánto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién tiró algo? ¿Quién tiró algo? Se está laggeando todo. ¡No, esperen! Estaba todo petando. ¿Por qué alguien tiró algo? Mora, 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 Mora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Tengo un cerdo que se llama Ricardo. Ok. A la cuenta de tres, chicos. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos pégase, pégase, pégase! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Todo pégase todo! ¡Todo pégase todo! ¡Uy! ¡Pero no tienen eso! ¡Que se laggea todo! ¡Que se laggea todo, Dios mío! ¡Que se nos laggea todo! Es que ya lo voy a venir. A ver, vamos a entrar. Vamos a darle. ¡Vamos a darle, Carolina! ¡Vamos a darle, Carolina! ¡Vamos a darle, Carolina! ¡Ven, Carolina! ¡Ven, Carolina! La pelea final, la pelea final, la pelea final. ¡Ven, Carolina! ¡Uy, tienes fuego tú también, Carolina! ¿Cuál pelea final? ¿What? Ah, no. Bueno, siguen vivos ustedes. No pasa nada. Yo sigo viva también. ¡Ya no está! ¿Hola? Dale, dale. ¿Quieres decir que eras tú, Paloma? ¿Eres tú, Paloma? ¿Sí? Ok, Paloma está muy chetado. Paloma está muy chetado. ¡Vamos, vamos, Paloma! ¡Ay! ¡Paloma! ¡Pero quédate quieto, Paloma! ¡Déjame pegarte! Ok, Paloma. La batalla final. ¡Qué morido! Creo que se murió, Carolina. ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Cómo dio el PVP de esta persión! ¡No puedo pegarle! ¡No veo nada! ¡Ay! A ver. ¡Yo tampoco! ¡No veo nada! Ok, vamos a comer esto de aquí rápido. ¿What? ¿De dónde estás? ¿What? ¿What? Me te pido a otro lado. ¡Ganme! No, no ganaste. Estoy viva. ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¿Entonces? ¡No sé! Me te pido algo. ¿Por qué Aleja revivió de la nada? ¿Por qué Aleja revivió de la nada? ¿What? ¡No la reviví! ¿No ha muerto nunca? Bueno, la matamos. ¡Dale! ¡Buena, paloma! ¡Venga, pega, pega, paloma! ¡Pega, paloma! Ahí está. Ahí está. La batalla final. ¡Tan, tan, tan, tan! Es que no veo nada. Es que te juro que no veo nada. ¡Ay! ¡Yo tampoco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sin intergeneración! ¿What? ¿What? ¿Por qué me tiras? ¿Por qué? ¿Hola? Me estás tirando cosas a la suerte. Venga, venga. Va. Ahí está. Venga, venga, venga. De lejos. Espérate, mejor de cerca porque nos vamos a demorar un montón. Ven aquí. A espada, por favor. Y si no, aquí nos vemos por mil años. Venga acá. Vamos, dispara, dispara. Es que está muy difícil. Es que no te veo. Te pierdo de vista. El fuego es muy fuerte. ¡No! ¡Uy, no te caes, paloma! ¿Ah? ¿Hola? ¡Oh, bueno! ¡Ganamos, chicos! Porque tiramos a paloma. Espero que les haya gustado el video. Nosotros olviden que en los comentarios... Bueno, en la descripción van a estar los canales de todos. Mis amiguitos. ¡Cállate, cállate! Y van a estar en el canal de mis amiguitos. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. No olviden dejar su like. Y si quieren una carrera de looky look de otro tema, de otro personaje, pues díganlo en los comentarios. Así que eso es todo, chicos. ¡Bye! ¡Bye!